¡Ay, qué sueño lo quedaría por una taza de café! Déjate llevar por... El Expreso de las Días Un recorrido por la ciudad interior Regresamos ¡Cosas maravillosas pasarán! Desde que el Hospicio Cabañas recibió a sus primeros refugiados Implicó para quienes se encontraban a cargo de su administración Un gran reto Pues el cuidado de las personas que se encontraban en desamparo Conllevaba la gran responsabilidad que implica el auxilio Y la ayuda invariable de aquellos más desfavorecidos Por lo que se conoce de la historia respecto de los primeros años De la administración de este hospicio Puedo inferir que siempre se tuvo la fortuna que tales encomiendas Estuvieron bajo el mando de personas con una clara sensibilidad En favor de los menesterosos La señorita Asunción García Sancho Se puede decir que ha sido una de las directoras con mayor énfasis En lograr los objetivos para los que fue creado el hospicio No solo contaba con la disposición y buena voluntad Sino que además era una persona con preparación profesional Y que contaba con la experiencia necesaria para asumir el cargo Esto forma parte del libro que hoy nos está presentando Tere Cabañas Y que nos permite conocer la historia del hospicio Cabañas A partir de quienes habitaron en él Le hemos preguntado a nuestro público Tere Si conocen a alguien que haya tenido esta experiencia Que haya vivido en el hospicio Cabañas Uno de nuestros redescuchas nos dice La historia de mi amiga a quien conozco Es que su padre murió de cirrosis Tiempo después su madre padeció cáncer Y tenía aproximadamente seis hijos Los cuales se encargó cada uno con una hermana La más chica se fue al Cabañas porque no alcanzó tía Ahora que se reúnen La chica del Cabañas Es la que está más sana psicológicamente hablando En buena medida por esta educación integral de la que hablábamos La responsabilidad de ayudar a otros Es finalmente herramientas que te sirven para la vida Y te dan un cierto tipo de equilibrio también Es verdad Desde bien chicas aprendimos a madurar A madurar Yo creo nuestra niñez fue corta pero muy feliz Porque a la edad de 12 años Entre 11 o 12 años Nosotros ya éramos mayores Ya nos encargábamos de los niños menores Ya nos encargábamos de que asistían a la escuela Hacían sus tareas Estaban en el comedor En el comedor cada niño tenía asignado su silla Y si el niño no estaba en el comedor nosotros teníamos que responder Donde estaba ese niño Ya teníamos responsabilidad como si fueran nuestros propios hijos Nosotros cuando las trabajadoras tenían día de descanso Nos tocaba cuidar a los bebitos Y nosotros los amábamos Eran nuestros niños Ahí siento que nació nuestra maternidad Y maduramos Nos hicimos A muy corta edad Nos maduramos muchísimo Y eso le sirvió para la vida entera Exactamente Esto Esto nos ha servido muchísimo Porque En esta obra literaria Vas a encontrar Como estas madres Y padres que estuvieron en el hospicio Cabañas Están educando a sus hijos Algo que me llamó la atención Tere Es la parte fotográfica que ilustra el libro No se trata de Obras fotográficas De un gran artista Sino de la vida cotidiana Que ustedes tenían Parte de estas fotos Son de mi propio archivo Cuando yo tenía Cuando nosotros En el hospicio trabajábamos Ganábamos dinero Parte del dinero era designado Para nuestro propio gusto Y otra parte era para nuestros estudios Para nuestros útiles Escolares Este Una compañerita mayor que yo Le gustaba mucho tomar fotos Y Cuando ella sale del hospicio Yo tengo 12 años Ya estoy en la secundaria Estoy en la secundaria número 3 Y Y un día No voy a la escuela Pero voy a visitarla Y me entrega una caja De zapatos llena de fotografías Y me dice Llévatelas Llévatelas Yo no las quiero Regálalas Haz lo que tú quieras Pero llévate las fotos Entonces cuando yo salgo De su casa Veo las fotos Y en ese momento Pensé Es tesoro No lo puedo tirar Lo voy a conservar Y desde los 12 años Yo guardé esas fotos Tengo fotos Que son del archivo público En el libro Y tengo fotos Que he colectado Durante todos estos años En la búsqueda De mis compañeras Para poder ponerlas En el libro Porque cada foto Representa un recuerdo Que la niña tiene Ahora este tesoro Puede ser compartido A través de la publicación Que hoy nos estás presentando En el programa Para que todos Podamos conocer Y disfrutar De esta parte De nuestra historia Vamos a escuchar ahora A Laura San Luis Flores Ella nos comparte Sus vivencias En el Hospicio Cabañas ¿A qué edad entraste Al Hospicio Cabañas Y por qué? Entré a los 7 años Porque mi mamá Era empleada doméstica Entonces vivíamos En la Ciudad de México Y por cuestiones De trabajo De sus patrones Fueron a Guadalajara Ahí la hermana De la directora Era la patrona De mi mamá Mi hermano Entró de 4 años Y yo entré De 7 años Estuve viviendo 12 años Salí a los 19 años Ya iba yo A cursar El tercer año De normal Para maestra De primaria Ay, recuerdo muchos Muchos, muchos, muchos Pero el que a mí más Me llegó Y que me hizo cambiar Y ser feliz Ahí en el Cabañas Fue el deporte Cuando el maestro De educación física Jesús Flores Me echó a la alberca O sea, me enseñó A nadar Y después Me acaparó para el equipo De voleibol Desde pequeñita Entonces, esta distracción A un inicio Fue lo que me hizo Poco a poco Irme adaptando Al internado Pero una vez Adaptándome No, yo me di vuelo Ahí Yo era feliz 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 Ahí en el internado Ahí nos lavaban Nos canchaban Nos guisaban A nuestras horas Comíamos Teníamos Escuela O sea, era todo Una educación integral Que yo ahorita Hasta el momento Yo no se las he podido Dar a mis hijas Porque eso Cuesta O sea, en la actualidad Cuesta mucho dinero El tener clases De baile Clases de música Clases de inglés Que todo Me lo daban ahí Yo soy Maestra Aquí en Tlaxcala Y directora De una escuela Y estoy muy orgullosa De haber Estado En el Cultural Cabañas ¿Qué significa Que se haga Este libro? Que ahí Se plasmen Nuestras experiencias Ahí Nuestras vivencias Pues qué hermoso Y pues gracias A Tere Porque Pues sí fue Un mega trabajo Localizarnos En todas partes De la república Siempre, siempre Va a estar en mi corazón Y la quiero mucho Pues ahí la experiencia De Laura Ella ahora es directora De una escuela Gracias en buena medida A la formación Que obtuvo En el Hospicio Cabañas Y también un momento Para agradecer Ella mencionaba A la señorita Asunción García Quien era la directora O al profe Chuy Que impulsaba El deporte En el Hospicio Cabañas Tere El profe Chuy Para nosotros Fue como Un segundo padre Él Nos hacía muy felices Nos hacía muy felices Con su clase de gimnasia El juego de vólibol Jugaba con nosotros Fútbol Fue un hombre Que todas recordamos Muchísimo Y que hemos tratado Siempre en nuestras reuniones De mostrarle Cuánto lo queremos Por ese gran amor Que nos tuvo siempre Y porque En nuestras posadas Él siempre tenía Los recursos Para traernos Un regalito Un cepillo de dientes Una pasta de dientes Era para nosotros Un regalo grandísimo En su posada Le decíamos La posada Del profe Chuy Él tenía muchos eventos Para nosotros Como uno de los eventos Muy grandes Fueron las mini olimpiadas Que él preparaba Nos preparaba Muchísimo Para poder triunfar En todos los deportes Que nosotros teníamos Que hasta los mismos Pilares Te podían decir Cuántas veces Nos ponía a correr Por el campo Para calentar Y empezar A jugar Nuestro deporte Una oportunidad También para agradecer Esta oportunidad Finalmente De conocer A tantas personas Y parte del proceso Del libro Ha sido encontrar Algunas de ellas Justamente Al principio Yo empecé Con un grupo Muy chiquito Que fue Parte de Mi generación Gracias a la tecnología Que tenemos ahora Los últimos dos años Yo ya estaba Por finalizar Este libro Pero Gracias a Todos nuestros compañeros Que nos unimos Para encontrar A esta gente Y gracias A María Luisa Molina Que fue como Nuestro detective Para buscar En todos lados A todas las personas Fue que pude Recopilar Más Más historias Y sentarme A platicar Y sentarnos A recordar Yo realmente Les agradezco A ellas Que Tomaron Con mucho gusto Mi proposición De sentarnos A platicar Y recordar Esos momentos Porque Este libro Está escrito Con lágrimas Y risas Cuando nosotros Nos sentábamos A platicarme Cómo fue tu primer día Que llegaste al hospicio Cómo fue el último día En que te fuiste Llorábamos Lloramos muchísimo Porque Este Es tu casa No te quieres ir De tu casa Nosotros Sufrimos Diferentes etapas En la vida La separación La primera separación Como dije La cuna Nuestros padres Nuestros hermanos Y luego formar parte De una gran familia Cabañas Y luego tenernos que ir Fue muy difícil Para nosotros Pues hoy estamos presentando La versión radiofónica De este libro Que nos presenta Telecabañas La amistad Posee virtudes curativas Y todos Somos un poco Los médicos De los demás Y el mundo Es el hospital Donde tiene lugar La curación Oliver Sacks El expreso de las diez Regresamos El expreso de las diez 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 El expreso de las diez